Héroes Showdown No es fácil, pero se puede bajar dos Jedi, uno solo, como Dark Maul o Luke No sé si hacer la historia, la historia, o sea, ya la inicié pero no se me guardó en la otra pelea, así que voy a iniciarla para avanzar un poco No me lo creo ¡CALOR! ¡CALOR! Voy a iniciar la historia, campaña Voy a saltar algunas cinemáticas porque la verdad es que ya me las conozco, ya dos veces, entonces voy a saltármelas y procederé A... procederé a... a jugarlo A long time in the galaxy far, far away Capitán, está muy bien entrenada, engaño, infiltración Lo siento Ya me he visto la historia, 17 veces así, o sea, el inicio Un droide táctico ID-10 Eres más avanzado que el ID-9 No será fácil piratearte ¿Puedo sugerir un procedimiento menos invasivo? Ojalá, pero no tenemos el código de acceso de este... Ojalá, pero no tenemos el código de acceso de este... El Capitán se ocupa de eso en el bloque de detención Hasta entonces, la forma de activar sus datos es extrayendo el núcleo de memoria Según el análisis, han equipado a este ID-10 Señor, parece que activaron el ID-10 a distancia Chiqui chiqui Ok, es fuerte Descarga los planos de la nave de sus ordenadores y ven a muerte Nota que es eso Personal, atención Eso está prohibido Te encontré Comandante Voy a partir Voy, 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 voy Mierda Lo siento por el lenguaje, amigos Ya sé eso Noo Noo Me opa Noe Noo Noe Espero que se escuche bien ¿Qué pasa? ¡Vamos! Cuando termines, reabrúpate conmigo. No es una hora. Lo logré. Te he oído por el conducto. ¿Estás cerca? Justo a tiempo. Vamos. ¿Están mis cajas? ¿Alto y claro, comandante Versio? Llegas justo a tiempo. ¡Genial! Voy al centro de comunicaciones. ¿Recibido? Cuando encuentre y destruya el mensaje serial robador, enviaré la señal de extracción. Directo no durará mucho, porque ahora tengo visitada a mi hermano. Correcto. Te quedarás ahí, hostia. ¿Sabes los rebeldes que querías que te capturaran? Ni lo pensaron. Lo cierto es que no estamos siguiendo el protocolo. Deberíamos haber volado esa nave. ¿Habrías despertado sospechas para que esto funcione? Hay que ser sutiles. Entiendo, comandante. Aquí el almirante Akbar. Ya deberíais de haber captado la baliza que está dirigiendo a las naves de la alianza hacia el sistema Galan. Es una trenta para descargar. Los rebeldes siguen pensando que no sabemos nada de su industria. No tienen ni idea de lo que les espera. Y así debe seguir. Si los rebeldes descifran la transmisión antes de que la eliminen, todo estará perdido. Es la hora. Vamos a suyo, a reunirnos con el resto de la clota. El capitán nos ha dado las ordenadas. Preparamos el hiperpropulsor. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hora de destrozar! ¡Pos últimas! ¡Deja de incordiar! ¡La codificación imperial es compleja! Intento descifrar este mensaje. Pero no puedo si sigue sintiendo... el suelo Agente Hask, es la hora. Comenzando preparativos. Conseguiré un blast y iré al punto de extracción. Estoy en camino. El Corvus también. ¡Vamos! ¡Vamos! Ok. Ok. Let's go, let's go, let's go, let's go. Ok, ok, lo olvidé, lo olvidé por completo. Tampoco que no hay nada que grabar. El enemigo está en el control del sistema. ¡No, no, no! Joder, Ricardo. ¡Ostras! Ya hemos muerto. El enemigo está en el control del sistema. ¡Que no escapen! Suelta animal. Escanean. ¡Abarme por el control del sistema! ¡No! ¡Se está escapando! ¡No, no! ¡Sulana, madrame! ¡Demasiado! ¡Demasiado! ¡Despacito! No, por uno, ¡vamos! ¡Por favor! ¡Demasiado! ¡Despacito! ¡Vamos compañeros! ¡Vamos! ¡Vamos rápido! ¡Piratealo ya! ¡Pinche de robot lento! ¡El enemigo está en el control de sistemas! ¡Que no escape! ¡No! ¡No! ¡No voy a mentir! ¡No voy a mentir! ¡No voy a mentir! Me interesa la excepción de paciencia Espera un poquitito la hace mirar ¡No voy a mentir! ¡Está escaneando! ¡No voy a mentir! ¡No voy a mentir! ¡No voy a mentir! ¿Cómo quito primera persona? ¡No voy a mentir! ¡No voy a mentir! ¡No voy a mentir! Madre ¿Qué? Ahí está la otra baja Ok, me recupero ¿Qué? No 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 Estoy Y luego dicen que uno está loco No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, Samantha! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Quieres cargártelo, por favor? ¡Suscríbete! 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 Comandante. Debemos ir a la Plataforma 4 y asegurar esos cazos, Tai. Es la única forma de volver al Corvus. Agente Mico, adelántate. Sí, comandante. Sí, agente Hask, contacta con el eviscerador. Tengo que andar con el almirante. Sí, comandante. Establezco la conexión. Almirante, el Escuadrón Infernal está evacuando Endor. ¿Cuál es la situación? La vicealmirante Sloan ha ordenado la retirada. Vamos a abandonar el sistema. Dirígete a tu nave, comandante. Sobrevive. Te enviaré las coordenadas de encuentro. Sí, señor. Contactaremos cuando lleguemos al Corvus. No entiendo qué ha pasado. La trampa era perfecta. Alguien cometió un error y el alto momento pasó por alto algo crucial para variar. No, hay algo más. Los rebeldes eran pocos y estaban en desventaja. Es fácil. El emperador subestimó a nuestro enemigo y hemos pagado por ello. Comandante, eso es. Permiso para hablar libremente. Por supuesto. Sé que estamos solos, hay desperdicio. Ha sonado a traición. Atención, comandante. Una patrulla rebelde va hacia ti. Gracias, agente Miko. Nos ocuparemos de ti. Puedo ver la patrulla. Deberíamos matarnos en el sitio. Calma, agente. Se verá que dispare yo. Shotgun. Por supuesto. ¡Fuego! ¡Acabemos con ello! ¡Con el gran marco! ¡Patrulla neutralizada! Se lo merecís. Comandante, de una emboscada rebelde. Hemos perdido una lanzadera y no superan el número. Sigue explorando. Veremos qué se puede hacer. ¡Gracias! ¡Pirate, Alas! ¡No, no! ¡Romper! ¡Muéstrame amenazas! ¡Vamos! 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 Los rebeldes están inmovilizados. Hay que ayudar a nuestros soldados. ¡Vamos! ¡Aguantad la posición y contraatacad! ¿El Escuadrón Infernal? El Imperio está evacuando Endor. ¡Que los rebeldes retrocedan! ¡Entendido comandante! ¡Estamos contigo! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! 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 transporte de transportes enemigos llegando a Eno, despliegan tropas por toda la luna no nos quedaremos mucho más ¡Atacar! ¡Distraerlo! ¡Yo! ¿De 7? ¿En dónde vas a...? No puedo creer ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Jerónimo ¡Muere! ¡Muere! ¡Bum! ¿A dónde hay que ir? ¡Rebeldes neutralizados! Tenemos la plataforma, vea los ascensores, reúnete conmigo y aseguraremos los años Comandante, contacto en la plataforma. Las fuerzas enemigas están saboteando nuestras naves e impiden nuestra huerta. Acabad con ellos y asegurad los cazas Pai para nuestro escape. Eliminar y extraer. Estoy deseando. Ok, llegó el momento de la eliminación. Speedykination... Oh, holy sh... Escanea. Seguid presionando. Toma el primer try. Prepara el corbus para la retirada. Sí, comandante. Seguid presionando. Oh no, falle. ¿Cómo lo ves? No, falle. ¡No! ¡Pues no, falle! ¡Suscríbete! ¡Shh! ¡Segando comandante! Voy detrás de... ¡Noooo! Que mala anda wey Comandante, contacto en la plataforma Las fuerzas enemigas están saboteando nuestras naves e impiden nuestra huelga Acabad con ellos y asegurad los cazazai para nuestro escape Eliminad y extraed Estoy deseando Es un intento ¡Oficial enemigo! ¡Seguéis presionando! ¡Hack, toma el primer dive! Prepara el corpus para la retirada ¡Sí, comandante! ¡Suchasmas! ¡Otras dos! ¡Los tienes justo encima! ¡Apente. ¡Mico! ¡Esta es su cazaza! Te cubriré hasta que escape ¡No! ¡Vete! Entro la primera y salgo la última ¡No! ¡Vete! ¡Entro la primera y salgo la última! O sea, no escuché bien lo que dijo. Dijo que me voy en la última. A ver, los han ido antes. ¡Estoy deseando! ¡No! 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 No, esto pasarlo. ¡No! 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 Comandante, contacto en la plataforma. Las fuerzas enemigas están saboteando nuestras naves e impiden nuestra huilga. Acabad con ellos y asegurad los cazas TIE para nuestro escape. Bueno, esta vez lo haré muy más fácil. ¡Estoy deseando! ¡Seguid presionando! ¡Ah! ¡Toma el primer TIE! ¡Prepara el Corvus para la retirada! ¡Sí! ¡Comandante! ¡Feina la fuerza! ¡Ajete, Mirko! ¡Ese es tu cazata! ¡Te cubriré hasta que escapes! ¡No! ¡Vete! ¡Entro la primera y salgo la última! ¡Estoy despegando, comandante! ¡Voy detrás de ti! ¡Demonios! ¡Voy detrás de ti! ¡Voy detrás de ti! ¡Ah! ¿Persigues ahí, comandante? ¡Caza asegurado! ¡Nos vemos arriba, agente! ¡No! ¡Rómpelo, droide! ¡Rómpelo! ¡Rómpelo, pues! ¡Vamos, vamos! buscando enemigos. El almirante creyó el escuadrón infernal para que algo así no volviera a pasar. No sé. Cuesta creer que esto sea todo lo que queda. Esa parte no me gusta mucho. Esta destrucción muestra el verdadero rostro de la rebelión. Por esto llevamos tanto tiempo luchando. Queremos intimidarnos, pero nos enfurecemos. Una vez me dijeron que las rebeliones surgen del óvido. Sigo pensando que es así. ¿Y cómo lucharemos contra eso? El imperio cambiará. Ya lo hizo cuando destruyeron la primera estrella de la muerte. ¿Es adaptarse o morir? Comandante, tenemos un problema. ¿Qué ocurre, Husk? La explosión de la estrella de la muerte dañó el corpus. Los motores no encienden, pero la tripulación los está reparando. Necesitamos las coordenadas de encuentro del almirante. ¿Qué ocurre? Un momento en el arco de la muerte dañén al fuego. Y la tierra, la tierra, la tierra y el árbol de la muerte. En un momento en el momento en el momento en la muerte. Bueno, empezamos. Joder. Los bombardeos se lanzan al ataque. Oh, chapa. Oh, chapa. Agenda Hask, informe de estado. Tenemos las coordenadas de encuentro, pero la tripulación debe reparar los motores. Podemos ganar tiempo. Agenda Miko, destruyamos esos bombarderos. Joder. Tenemos que destruir esos bombarderos. ¿Dónde estoy? Yo, what? Esos bombarderos están destrozando el Corvus. Uno menos. Fuera, fuera. Los motores casi listos, comandante. Detecto más bombarderos en mi escáner. Ostras. Con eso basta. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. agente has nos acercamos al corbus en qué estado están los motores sistemas del inyector de guiones al 60% desvió la energía de escudo para reiniciar motores hasta aquí el streaming espero que les guste nadie lo vio pero bueno igual yo guardo mis juegos bye ah